Es intensa la actividad que desarrolla la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el máster Jorge de Marchi. Con él conversamos. Muy intensas y en esta temporada del año es así. A mitad de año se juntan muchas cosas por hacer. Después hay un pequeño, no bajón, pero las actividades se reacomodan otra vez hasta noviembre. Y noviembre y diciembre explotan con torneos, cursos y exámenes finales. Este fin de semana pasado estuve tomando exámenes, editando cursos de capacitación en Corrientes, en el barrio San Jerónimo, en la Escuela 296. Después estuve en Concepción, Santa Rosa, en la Costa de Liberá. Eso fue el domingo 30, el sábado 30 de mayo, perdón. Y el domingo 31 de mayo me fui a Virasol y Santo Tomé. ¿Cómo marcha el nivel de Taekwondo en Corrientes, en el interior concretamente? Y marcha bien porque los alumnos se capacitan permanentemente. Los instructores están permanentemente capacitándose, haciendo cursos, practicando, preguntando. Participan de todas las actividades y eso hace que mejore el nivel técnico. ¿Qué le decimos a los chicos que llegan a Cinturón Negro? ¿Cómo sigue esto? Que comienza otra etapa un poco más difícil, pero más apasionante de la carrera de Taekwondo. El Cinturón Negro implica responsabilidad, compromiso, profesionalismo y más pasión a la hora de practicar. Este fin de semana, concretamente sábado 6, van a estar en Rosario. Sábado 6, porque el domingo 7 es el torneo nacional en Rosario, donde la Asociación Academia Superior va a participar con 80 competidores, pertenecientes a filiales de Corrientes, Capital, Interior, Interior del Chaco, Resistencia y de Córdoba. ¿Nos promete esas imágenes? Por supuesto, a la vuelta en el próximo programa van a estar las imágenes de Rosario y ojalá obtengamos muchos logros deportivos.